Selva, noche, luna, pena en el yerbal El silencio vibra en la soledad Y el latir del monte quiebra la quietud Con el canto triste del pobre menzú Yerba verde, yerba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus hojas frescas encontrar la miel Que mitigue el surco del látigo cruel Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia la alba de la esperanza Un día bueno que forjarán los hombres de corazón Río, viejo río, que bajando más Quiero ir contigo en busca de hermandad Paz para mi tierra cada día más Roja con la sangre del pobre menzú Neike, neike, el grito del capanga va resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia la alba de la esperanza Un día bueno que forjarán los hombres de corazón Yerba verde, yerba Un día bueno que no acabó